Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos y amigas de Yucatán, informa. Nos encontramos esta noche aquí en casa de Michelle, una valiente y guerrera joven de Umam, que pues esta noche estamos presentando con ella, más que nada, con un evento que se va a realizar este sábado de ustedes. Es en coordinación con unos grupos que hemos comunicado también esta noche a Amigo Emanuel. Él es el encargado de coordinar este evento. Este evento, más que nada, es para juntar y hacer solidaridad con Michelle por una terrible enfermedad que está cruzando por ahorita. Michelle, más o menos, cuéntanos más o menos, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Tengo 17 años y... ¿Estás cruzando cobales? Sí, la preparatoria de cobales. Acabo de pasar segundo año, tercero año. Sí, pues me imagino que ahorita sí has sido un poquito muy difícil para ti. Digo que es una gran guerrera porque, pues a pesar de lo que está pasando, siempre tiene una sonrisa en la cara. Y esto es bueno porque realmente nosotros eso queremos hacer. Que invitar a la gente este sábado 3 para que podamos apoyar a Michelle. Michelle, este, cuéntanos un poquito más o menos, este, ¿cómo, cómo te sientes actualmente? ¿Cómo estás pasando esto? Es muy difícil. Es una comida que me queda pues muy degradante. No... 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 No, no cuentan mucho trabajo las cosas. Como comer... Comer no es fácil. Hay que luchar por tratar de comer. y no vomitar, y si como no vomitar, es muy desgastante, sentirte mal todo el tiempo, sentir que no puedes, pero tienes que hacerlo, tienes que comer, tratar de sobreponerte, porque si no lo haces, te va a seguir importando, tienes que luchar contra ello, y tener buenas actitudes. Realmente sabemos de cómo estás viviendo y todo, y como comento, Manuel, ¿nos puedes dar un poco más o menos del evento que se va a realizar para el apoyo que vamos a hacer a Michelle? Claro, el apoyo que estamos haciendo con nuestra amiga Michelle, se trata de unos compañeros del Autoclub Mérida, de Autos Clásicos, Club Mavericks, y otros compañeros que se quieran apuntar, la verdad son bien recibidos. Estamos haciendo el sábado 3 de agosto, a partir de las 6, a partir de las 6 de la tarde, en adelante, la verdad es un evento gratuito, si alguien quiere participar vendiendo algunas cositas, el espacio está, ese es el campo solidaridad, completamente desde las 6 lo tenemos, si alguna persona tiene su Autoclub, quiere llevar su carro, son bien recibidos para ello, ahí estamos, en cotas voluntarias, lo que usted quiera apuntar, ahí está, para apoyar la causa. Para apoyar la causa, realmente nosotros queríamos venir a apuntar a Michelle, más que nada para que ustedes amigos que a diario nos siguen en las redes, y a diario están pendientes de nuestras notas, puedan compartir y también elevar unas oraciones y un apoyo para Michelle, que está, pues, luchando contra lo que es una grave enfermedad, que es el cáncer, pero pues, a la vez también, hacer esa invitación cordial, para que vengan y apoyen así como ella, que está luchando, y seguirá luchando gracias a ustedes, gracias a toda esa gente que está pendiente de ella, yo creo que ella se va a sentir, más que nada, apoyada y protegida. Entonces, los invitamos para ese sábado 3, a partir de las 7 de la noche en el campo Solidaridad de Humano, este, la invitación está abierta, estará, esperemos que Michelle se sienta con la fuerza, estará ahí presentes para saludarlos y también, porque no, este, yo creo que la ayuda vale de todo, así puede ser desde un granito de arroz hasta lo que se puede decir, la verdad, me siento, más que nada, muy, muy, se puede decir orgulloso, me siento, pues, no sé, vierte una policía o un tú, este, luche y tenga ese coraje para hacerle adelante, esperemos que todos los que estén viendo este video tengan ese coraje y esa decisión de acudir este sábado para poder apoyarle. No es tan fácil, como ustedes vieron, y pasar por una situación así. Esa oportunidad de ustedes apoyar a Michelle, no lo piense más. La invitación está abierta por el amigo Emanuel y, pues, esperamos que verlos por acá, ¿verdad, Michelle? Y también, este, quería el agradecimiento al Ayuntamiento de Urumán que nos ha estado dando las facilidades para hacer ese tipo de eventos, también la coordinación de protección civil que nos va a estar apoyando ese día. Vamos a estar allá cuidando y, en parte, los del Ayuntamiento, la verdad, muchas facilidades. Están súper, súper enterados de la noble causa, con ellos vamos. La invitación está abierta, amigos. Michelle, ¿quieres agregar algo más a los amigos que lo están viendo ahorita por internet y por Facebook? Quiero agradecer a todas las personas que me han apoyado, todo su esfuerzo, que al final de mi vida, yo le voy a echar ganas, yo lo voy a hacer, por todos ustedes, porque, pues, apoyar y echarles todas las ganas. Muchas gracias a todos. Pues, esperemos verlos por acá. Manuel, ¿algo quieres agregar más? Pues, de antemano, les digo muchas gracias para los que van a participar, porque sabemos que mucha banda se ha, este, unido a la causa, como los, los Bulldogs de Zamaquil, los de, los muchos, los de los iglesias, los de los clubes, los de los clubes, los de los clubes. Y, por último, no vamos a dejar que caiga Michelle y, esperemos, de nuevo, a dar cuenta de que quedemos por acá. nada más recalco rápido el evento es para toda la familia a los amantes de los autos clásicos, deportivos las motos, vengan se da la vuelta, es un evento formidable y espero que se la van a pasar bien y a la vez van a estar ayudando a la noble causa pues muchas gracias amigos y los de Yucatán Informa desde la casa de Michel la guerrera de UNAM informó para Yucatán Informa Aurelio Morín